Con la música, queremos que todo el mundo baile, los que quieran bailar, trajeron marejita o no trajeron marejita, también por acá, arriba los solteros, ¿dónde están los solteros? El grito de Santa María, California Bienvenidos paisanos, vamos a bailar, ¿cómo se dice? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A los paisanos! ¡El guerrero de Juanqueca! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! A los paisanos de Juajamca, de Guerrero, bienvenidos a Sinaloa, de Buenos Aires, Muchoacán. Enche, en chele, jele, vamos a bailarla, dice. ¡Suscríbete al canal! 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 Conoce la medida de mano, la vamos a tocar, los sextitos de recreación solo lo hacen, así. ¡Gracias! 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 ¡Saltame la bola! ¡Venga la bola! ¡Venga la bola! ¡Gracias! 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 Oh, mira, 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 mira Oh, mira, 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 mira Oh, mira, 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 mira En mi bonita, en mi rosa sonrisa y esa princesita La primera es la rara, en mi casa quiera ser la reina Quieras agregarle mi corazón Ya vuelve por ella a pedirle más hijo Si ella quisiera, así puede ser Y seré que esta noche solo voy a ser Arriba, guapa, guapa, guapa Si, si, si Bonita, bonita, la doña, esa carne Bailaré por ella, le agarro la mano La beso, le robo un par de perecitas De grandes de brilla para que esta noche Si ella quisiera, así puede ser Y seré que esta noche solo voy a ser Y seré que esta noche solo voy a ser Con la morena de la barriga De Santa María del Corea Se va, se va, se va Hasta Guerrero y Huompeca Algo de cuños para toda la ruta De la hora de esta noche Espero que estén pasando de lo mejor El grito de los borrachos Por acá las compras de Washington Los de madera andan visteando por acá Arriba las mujeres Suéltala Chibi Vamos a tocarse la para todos ustedes Arritmo de cumbia Con el maestro El maestro de la guitarra Chibi Espinosa Suéltala tranquila Suéltala 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 ¡Suscríbete! 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 Quédate con él Vamos en vivo, completamente en vivo Así que no nos dejen atrás Y se mire que aquí en Santa María se disfruta de lo mejor Aquí en Friday, downtown Vamos a tomar música Que lo digas para ustedes Vamos a seguir zapateando Soy Galaday y vamos a zapatearle Hoy en esta noche Para que la raza de aquí de Santa María Se la pase de lo mejor A ver, a ver Vengan, vengan, vengan nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está la raza bailadora? Ven, 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 ven Ven, 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 ven Soy Galaday, dice ¡Vamos! 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 Vá. Vá. ¡Gracias! 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 ¡Jejeje! ¡Todo México! ¡Arriba México! ¡Arriba USA! Estamos muy contentos, muy felices de estar con ustedes Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco tribunes para ustedes Vamos a bailar la onda de su cartas ¡Que dice! Música 45 limones me quedaré 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 Música 46 limones me quedaré Música 46 limones me quedaré Música 46 limones me quedaré Música 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 ¡Arriba Santandería Calibona! ¡Vise! 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 Justificándote lo de si Si no os pueden, por las olvides, aquí, tan se bencisito Se me hace, si, 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 si,utes de veces que va que no Se me hace en tu marera no te quiere como yo Se me hace, si, 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 button, se me hace en tu marera he que no Se me hace en tu marera no te quiere como yo Música 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 Tienes las cosas a nadie, de los corrientes el destino Para el alma se han venido las hijas, de los violantes, de los lados Ya se cansaron, donde están, donde están los que están contentos Vamos a continuar bailando, bailando Recuerden somos Recriación Musical, gracias Nuestro gran amigo Gerardo López A la buena por la invitación Recuerden ya pueden escuchar nuestro tema La Morena, la Morena la pueden escuchar a través de La Buena, ¿sabes? Vamos a continuar con esto pues Me dice así Desde Navolato vengo disinteres Cierra la venta, pero dice que soy herrero Porque ni siquiera se mara Y le suben tu sombrero Llegaron, corre para la compañía Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 El tema que ustedes ya pueden vivir en la buena se llama La Morena. ¡Vamos! 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 Hola Morena de todo el mundo HRET Música 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 Música